Tú eres más de lo que soñé, es difícil de creer que tanto es posible Yo lo que menos me imaginé, es que pueda suceder este milagro de amor Como tú no he conocido nada, vi brillar la luz en tu mirada Cuando todo se iluminó y cambió de normal a incomparable Despertaste a mi corazón y en cambio te daré mi amor Yo no he sentido nada mejor, es un sueño realidad, este sentimiento Tú eres el amor ideal, que del cielo apareció como un milagro de amor Como tú no he conocido nada, vi brillar la luz en tu mirada Cuando todo se iluminó y cambió de normal a incomparable Despertaste a mi corazón y en cambio te daré mi amor Tu y yo, 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 tu y yo Gracias por ver el video